Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MG Zacatecas y el día de hoy te voy a mostrar las características del volante de tu MG GT. Vamos a empezar del lado izquierdo en donde puedes manipular el sonido de tu unidad, de tu GT. Este es para tomar las llamadas, el SRC es para que puedas elegir si quieres ver la pantalla, si quieres escuchar la radio, si quieres escuchar multimedia desde tu teléfono. Del lado derecho podemos manipular lo que es el clúster para que puedas ver algunas características. Tenemos comandos de voz y tenemos el asterisco. El asterisco es para que puedas elegir si quieres ver pantalla principal o quieres ver directamente tu teléfono inteligente. En tu MG GT vas a encontrar paletas de cambio al volante, palanquita para el control crucero, tus luces y bueno, el volante tiene ajuste en altura. En esta ocasión te quiero dar una recomendación, para que tengas un ahorro de combustible, elige el modo de conducción eco. Con este modo de conducción vas a tener un buen ahorro de combustible, sobre todo en la ciudad. Soy Verónica Hernández y me puedes contactar al 492-106-0776. Nos vemos pronto.